Nacional Gobernador Gregores AM720 ¿Cómo está siendo la organización en estos días previos? Bueno, contamos con 14 carreras Se pudieron organizar 14 carreras Que se van a correr el día domingo únicamente Habíamos pensado en hacer doble jornada Era la intención que había Pero bueno, después se conversó con gente de la comisión Y eso se decidió hacer un solo día Así que vamos a tener el día sábado Se va a hacer un almuerzo gratuito para todos los propietarios Y hockey y cuidadores ahí en el predio hípico Y bueno, ahí se va a hacer entrega mandiles Se va a poder hacer algún tipo de remate y cosas Y demás en la parte organizativa Y al otro día a día se van a correr las 14 carreras faltadas Así que en las cuales tenemos 4 clásicos de la zona Muy lindo, muy atractivo Así que bueno, creo que va a ser algo bastante lindo el día domingo Bueno, el día domingo Será entonces una jornada bastante extensa para ustedes ¿A qué hora estaría comenzando el festival? Y la primera carrera se va a alargar a las 10 de la mañana Y va a terminar a las 7 de la tarde Así es, bueno, entonces Como nos decías, participantes de varios lugares Contanos sobre las carreras Tenemos caballos anotados de Trelew, de Sarmiento, de Comodoro Rivadavia De Perito Moreno, de Las Heras De Deseado, de San Julián, Piedra Buena Perito Moreno, los antiguos Así que bueno, un agradecimiento muy grande a toda esa gente Que la verdad que nos ha apoyado con todos los caballos Con todos los estudios que tienen Así que la verdad que contentos Porque, a ver, hace 15, 16 días atrás No teníamos carrera en Gobernador Gregor O sea, era lo que más o menos se comentaba o se escuchaba Y bueno, la verdad que nos pusimos a trabajar Y se pudo sacar esta reunión adelante Y bueno, nos ha dejado bastante conformes con toda la gente Y bueno, y agradecerle siempre la confianza acá A la gente de Gobernador Gregor, a la comisión Al intendente que apoya la actividad Y que quiso que esto se hiciera así o así Así es, bueno, entonces Además, una actividad que convoca muchísimo No solamente a los vecinos de Gobernador Gregor Sino también de toda la región ¿Tiene idea? ¿Ya ha tenido contacto con vecinos de otras localidades? ¿Sabes si va a haber mucha concurrencia de gente de afuera? Sí, sí, la verdad que nos han llamado mucha gente Y ya el sábado pasado que hay gente Nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro Llegamos acá el sábado Ya había gente que había llegado con caballo el día viernes pasado O sea que vamos a estar toda esta semana completa en Gobernador Gregor Y hemos visto la verdad que mucha gente Mucha gente por el tema de las carreras y mucho turismo Igual la verdad que nos sorprendió un poco eso también Que nosotros por ahí no somos acá Vimos que anda mucho turismo también extranjero Así es, bueno, Ricardo, una consulta también Precisamente sobre el precio de las entradas Nos estaban preguntando también algunos oyentes ¿Cuánto va a estar la entrada para poder acercarse Y disfrutar de estas carreras hípicas? Mira, justo ese tema de las entradas Yo no hablé nada con la presidenta, con Romina Ni con ninguno Porque no le pregunté cuánto iban a tener el valor de las entradas Y eso, bueno, pero sería cuestión de Desde que te lo pasemos mañana o un rato más Porque no tengo ni idea de esa parte Porque no las manejo El tema de entrada, bufé Todo lo que es la parte de lo que Realmente Le compete a la comisión Lo manejan ellos Así que no tengo Sinceramente, no les pregunté Bueno, seguro vamos a quedar nosotros también pendientes Estoy seguro que debe ser muy accesible Como se está cobrando en todos lados Pero no pregunté sinceramente No quiero decirte algo que no Sí, bueno, nosotros como decía Vamos a estar pendientes seguro de esta información Para estarla replicando también en redes Y durante nuestra programación Así que, bueno, Ricardo Expectativas seguro muchísimas Nuevamente la actividad burrera Aquí en Gobernador Gregores Seguramente va a ser una jornada Muy linda para disfrutar Este fin de semana Así que seguramente Le doy la palabra para reiterar La invitación A los vecinos de nuestra localidad Bueno La verdad que sí Dejarlos todos invitados Que toda la La sociedad de Gobernadores Pueda concurrir este fin de semana Y disfrutar con nosotros Estas 14 carreras muy lindas que tenemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video